¿Qué pasaría si desaparecieran cada uno de los seres humanos del planeta Tierra? En algún momento del futuro, ese podría ser el destino de nuestro planeta. Esta no es la historia de cómo podríamos desaparecer. Es la historia de lo que le pasaría al mundo que dejamos atrás. La Tierra sin humanos. La desaparición de los humanos puede parecer ciencia ficción. Pero llegará un día como este. Un día en que ya no habrá gente en la Tierra. No es difícil imaginarse la desaparición de los humanos de la faz de la Tierra. Cada generación tiene sus cuentos de Armagedón o Apocalipsis. Nosotros somos la primera generación que podría causar su fin debido a sus propias acciones. ¿Cómo sería la vida al desaparecer la gente? Sentimos fascinación por nuestros mitos de nuestra propia destrucción. Pero también nos fascina la noción de que quizá eso le toque a alguien más. ¿Qué harán cuando yo me vaya? ¿Qué hará la Tierra cuando yo me vaya? Es la pregunta más natural del mundo. ¡Suscríbete al canal!